¿Quién es este milagroso bien nacido que devuelve la salud a los enfermos y la herida a los cadáveres? ¡Pablucio Santo! Muchas gracias. Bueno, primero les comparto que es extraño presentarla porque yo siempre he estado del lado de ustedes, pero lo hago con mucho gusto, los agradezco muchísimo todo el trabajo que han hecho, el interés que han mostrado a Minerva y en especial a Marco. Pues fue, no sé si es mejor al finalizar si tienen alguna pregunta o duda, pero fue una película como todas las de mi papá, que fue como con mucho trabajo, con mucha preparación, con mucho esfuerzo, con mucha complicidad, porque él siempre trabajó con su familia, con sus amigos, entonces todos estuvimos como, en sus momentos a veces no entendíamos muy bien lo que él quería, pero después entendía muy bien lo que buscaba, esa complicidad, esa búsqueda eterna, ese trabajo constante. Entonces fue una obra donde yo estudié dos años ópera, para poder seguir los playbacks, donde cada uno de los actores, pues más que ser dirigido, era como parte fundamental de la búsqueda que en ese momento tenía mi papá. Y, pues bueno, muchísimas gracias por estar acá, muchas gracias por las horas de ustedes, y pues si quieren la vemos, y si después tienen alguna duda o pregunta, encantado. Gracias. Gracias. Aquí comienza la verdadera historia de Pafnúcio. Pafnúcio Santo. Bueno, en cuanto al maestro, y estas se daban en cerronas de meses, platicaban como proyectos, este fue un proyecto más complicado, porque obviamente las letras no coinciden, o sea, las letras es el guión, y la música no tiene nada que ver con lo que están diciendo, entonces fue como muy complicado juntarlo, y aparte se tardaron más de dos años haciendo la música, porque eran óperas interpretadas por instrumentos folclóricos, entonces Héctor Sánchez, que era de los folcloristas, se tardaba muchísimo tiempo en escribir, y no daban las pesituras y los tonos para los cantantes, entonces era todo un rollo, y Héctor y mi papá sacaban los textos que ellos querían contar, utilizando las óperas que eran en más de 14 o 15 idiomas. Y en cuanto a los edificios, sí, mi papá siempre tuvo una fascinación por espacios como derruidos, trabajaba con basura, construía como cosas, esto fuimos a toda la república, Michoacán, a Morelia, Veracruz, a muchísimos lados, Puebla también, Puebla también, entonces era como, se tardaba como muchísimo tiempo en hacer como todo el scouting de los espacios que necesitaban, luego obviamente sacar los permisos, y por lo mismo, pues era muy difícil trabajar ahí, porque siempre estás a condiciones de que te llueva, en plan que iba con Sor Juana caminando había norte, entonces me acuerdo que yo no podía caminar por eso, o sea, tienes que ir como con las circunstancias del momento. Esa la vida de mí, la vida de ese amor, pasaba como muy chistoso porque tenía un productor con el cual trabajaba mucho, que le decían el Yoki, porque era muy chaparrito, que se dedicaba todo el año a buscar espacios, y le decía, ¿sabes qué? En Uruapan, en no sé dónde, en la sierra, acabo de encontrar una hacienda que está abandonada, este, de hecho, es muy chistoso porque las haciendas las mismas fotos que él tomaba cuando iba, y lo que tú veías, decías, es que qué vas a hacer aquí, o sea, eso puede ser cualquier lugar porque no se ve, pero a la hora de que construía, metía telas, libros rotos, construía como su espacio, pero sí era como mucho tiempo encontrando esos lugares donde ya muchos amigos y demás también como que le daban el tip, después, este, en su última etapa, se dedicó mucho a trabajar en Veracruz por facilidad de él, entonces, también encontrar una casa de un pescador que estaba toda rota, entonces, sobre eso él trabajaba como su escenografía, pero sí, sí era, la fascinación de mi papá siempre fue como los lugares y la fotografía, entonces, eran como espacios que retrataban para él, esos angulares, esos espacios, esos castillos, esas, casi nunca hay lugares cerrados, era casi siempre como por fuera, exteriores. Yohanus, tisepte bestatis paleólogus, astocratoros, Siempre tenía ese rollo de mi papá, es una protección, yo soy un santo que estoy en el cielo y voy a venir a la tierra donde está lleno de asesinatos, problemas, enfermedades, acaban de crucificar a un señor, matan y queman a unos niños que son judíos, entonces pues es mi protección, me protege para venir acá, pero al mismo tiempo tenía mucho sentido del humor que de repente me ponía Mickey Mouse y de repente era como serio, entonces era más bien como la protección de venir aquí. Pues yo creo que es por la inocencia, yo creo que eso es mío, no tengo ni idea por qué, pero me imagino que era por la inocencia de traer en las manos a estas personalidades que eran heroínas de mi papá la revolución, a ver quién quería la revolución, desde la Malinche, Carlota, Sor Juana, Frida Kahlo, hasta llegar a Zapata, que eso fue un grave problema de la película, por lo cual la censuraron mucho tiempo, porque decían que como un símbolo nacional lo había convertido en una mujer, que era Zapata, y mi papá lo que decía es que era la madre tierra, o sea que era la belleza de un ser que se idolatró mucho más de lo que probablemente fue, pero que para él era como eso, toda la pureza, Romeo, Julieta, pues es todo ese amor, entonces me imagino que era la inocencia, la inocencia de traer lo que podía significar la revolución. ¿Qué contienen las palabras pronunciadas por este hombre, que a un Satán en su soberbia la sacata ciegamente? Pabnusio Santo Retrospectivo Corky